¿Mis ojos me engañan? ¿O acaso alguien olvidó unas papas? ¿Por qué oigo una pelea? Eso pensé. Hagamos las cosas más interesantes. Basta de pleitos, chicas. ¿Ni sí? Parece que yo gané. ¡Auch! ¡Guau! ¡Miren esta papa! ¡Ah! ¿Esa eres tú, Lizzie? Solo tomaré esto. ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Cielos! ¿Qué es este lugar? ¡Nuestra ropa! ¿Qué les parece si comenzamos? ¡Morderás el polvo! ¿Qué es esto? ¿Quién come solo un M.A.M.? ¿Y por qué el tuyo es tan grande? ¿Envidia? Más grande no siebre significa mejor. A menos que hablemos de chocolate. ¡Miren esta cosa minúscula! ¡Ella tiene como mil bocados! ¡Y aquí va el primero! ¡Oh, sí! ¡Delicioso! ¡Si no te molesta! ¡Oye! ¡Qué injusto! ¿Vas a dejar a tu amiga con hambre? No puedo irte con tantas mordidas. ¡Vaya! ¡Aún me queda mucho! ¡Podrías compartirme un poco! ¡Parece que Lizzie lo disfrutará sola! ¡Se me hace agua la boca! ¡Y listo! ¡Fue todo un deleite! ¿No hay leche por aquí? ¿No hay leche por aquí? Egoísta. Que la vida no siempre es justa. ¿Les gustan las papas fritas? ¡Hagamos que lluevan! ¿Están listas? ¡Guau! ¡Oh, sí! ¡Esta es mi ronda! ¿Son todas para mí, cierto? ¡Este día acaba de mejorar! ¿Y yo solo tengo esta pequeñez? Hablando de injusticias. ¡Guau! ¡Las papas también son grandes! ¡Mmm! ¡Y saben tan bien cómo se ven! ¡Tienen sabor a barbacoa! ¡Ay! ¡Mira hacia dónde apuntas, Bella! ¿Tienes que mastigar tan fuerte? ¡Muchas gracias! ¡Apenas puedo ver esta cosa! ¡Me sorprende que haya papas fritas adentro! ¡Tal vez sean migajas! ¡Pero comerás a la última! ¡No está mal! ¡Qué bueno que tengo todo esto! Hubieras compartido antes. ¡Espero que les gusten los fideos! ¡Mmm! ¡Perfectamente condimentados! ¡Muchas gracias! ¿O sea que nos darán fideos? ¡Guau! ¡Podría nadar en esta cosa! ¡Y esto es solo un bocado! ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Algunos aman los fideos más que otros! ¡La justicia se ha restablecido! ¡Qué lindos palitos! ¡Veamos si funcionan! ¡Mmm! ¡Yo necesito algo más grande! ¡Pero no son fáciles de usar! ¡Obsi! ¡Vamos! ¡Son un público increíble! ¡Tal vez sí uso uno solo! ¡Vamos! ¡Tenemos el primero! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Cielos, Lizzy! ¡Contrólate! ¡Algunos realmente aman los fideos! ¡Y Lizzy entra en esa lista! ¿Quieres? ¡No, gracias! ¡Oye, mira eso! ¡Qué ridículo! ¿Nunca vieron un adulto jugar con ositos? ¿Ah? ¿Un osito de goma? ¡Ya me también me dieron un osito! ¿Cómo se supone que lo coma? ¡No! ¡Buen intento! ¡Esto es más que suficiente! ¡Los ositos no son lo mío! ¡Pero puedo probarlo! ¿Está bien comenzar por la cabeza? ¡Mmm! ¡No está mal! ¡Creo que este cereza! ¡Es mejor de lo que pensaba! ¡Qué jugoso! ¿Vas a comerlo todo? ¡No! ¡No puedo ver! ¡Ay! ¡No me arrepiento! Aunque necesito un vestido más holgado ¡Comí demasiada azúcar! ¡Me vendría bien algo salado! ¡No! ¿Siguen aquí? ¡Casi olvido! ¡No! ¡Guau! ¡Nunca había visto tantas palomitas! ¡Espero que tenga mantequilla! ¡Las mías dan pena! ¡Tal vez pueda conseguir más! ¡Ja! ¡Buen intento! ¡Tú tienes las tuyas! ¡Qué justicia! ¡Y ni siquiera hay una película! ¿Por qué tomar un refresco cuando puedes tomar tres? ¿Tienen sed? ¡Guau! ¡Mira mi refresco! ¡Y esta es una muestra! ¡Apenas me tomé dos sorbos! ¡Y ya se me terminó! ¿Lo ves? ¡Ah! ¿Me das una mano? ¡Y levanta! ¡Ahora inclínala hacia mí! ¡Listo! ¡Cielos! ¿Estás segura de esto? ¡Ups! ¡Disculpen! ¡Oh, oh! ¿Hay un baño por aquí? ¡Oh! ¡Ya regreso! Mientras no está... ¿Qué? ¡Tu raso salió corriendo! ¡No era por allá! ¡Uuuh! ¡Se ve muy bien! ¡Interesante! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Su comida! ¡Oye! ¡Mira hamburguesas! ¡No podrían ser más distintas! ¡La mía tiene unas mil carnes! ¡Se me hace agua la boca! ¡Deliciosa! ¿Por qué la tuya es gigante? ¡Y la mía tan pequeña! ¡A mí también me gustan las hamburguesas! ¡No merezco una igual a la de Bella! ¡Quiero aprovechar para agradecer al chef! ¡Esto es posible gracias a él! ¡Siempre atesoraré esta carne de primera! ¡Espera! ¡Esperen! ¡No hay premios hamburguesas! ¡Por qué esa cara, Lizzy! ¡Tal vez un buen mortisco te anime! ¿En serio, Bella? ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Las hamburguesas deberían comerse así! ¡De esta manera sabe mejor! ¡Estoy de acuerdo! ¡Así puedo comer más! ¿Lechuga? ¡Hasta eso sabe bien! ¡Ya no las terminamos! ¡Vaya, no me di cuenta! ¡Toma un poco de mi bocado! ¡Para eso están las amigas, ¿no? ¡Este té huele delicioso! ¿Quieres otro poco? ¡Aquí tienes! ¡Fue un placer, chicas! ¡Guau! ¿Regresamos a la normalidad? ¡No volvamos a pelear, amiga! ¿Te gustaría aceptar el desafío de comida grande versus pequeña? Depende de lo que tengas que comer, ¿no? Comparte este video con tus amigos y desafíalos a una competencia de comida. ¡Gracias! ¡Gracias!